En el kilómetro 203 de la carretera panamericana que conduce hacia el municipio de Yalagüina, Madrid, el conductor de un camión con placas de Managua, identificado como Ricardo Dávila Rodríguez, originario de la Trinidad Estelí, resultó ileso después que éste se saliera de la vía e impactara contra unos árboles en horas de la madrugada de este jueves. Los lugareños, al escuchar el estruendo, inmediatamente salieron a auxiliar al conductor, quien estuvo prensado en el automotor por varios minutos. Según fuentes extraoficiales, al parecer el chofer se durmió al volante, provocando que éste perdiera su carril. Se intentó buscar la versión del conductor para confirmar esta información, pero éste no quiso referirse al caso. Al lugar, se presentaron los agentes de la patrulla de carretera de la Policía de Madrid, quienes investigan el suceso, mientras que el conductor quedó en espera de que llegaran a traer el pan que iba hacia el municipio de Jalapa, Nueva Segovia. Les informó Jagdiel Rivera Cornejo.